¡Mami! ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Qué rollo! ¡Todo el día en casa! ¡Esto es un rollo, eh! ¿Dónde está Luna? ¡Luna! ¡Ven! ¡Mira qué se llama chula que tengo! ¡Sí que es chula, sí! ¡Estrella! ¡Oye, vamos a llamar a la mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Nos aburrimos! A ver, gatitas, Luna, Estrella, como vamos a tener que estar unos días en casa y sin poder ir al cole, le he dicho a una amiga mía que es profesora que venga a daros clase, ¿vale? ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Qué guay! ¿Y qué será? ¿Chico? ¿Chica? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción, eh, Luna! ¡Sí, sí! ¡Qué guay! Vale, pues voy a decirle que venga. Profesora, por favor, ¿puedes venir? Bueno, yo os dejo que tengo cosas que hacer, ¿vale? ¡Bye, bye! ¡Larga, lara, lara, lara! ¡Hola! ¡Soy la profesora Maripili! ¡Y os vengo a dar clase! ¡Qué guay! ¿La profesora que se llama Maripili? ¡Pero qué divertido, ¿no? Y a ver, a ver, enseñaros ese bolso. ¡Pero qué guay! ¡Pero qué guay! Pues aquí tenemos algunos accesorios. ¡Sí! ¡Un bebé llorón! ¡Un alol! ¡Un muñequito! ¡Un alol! ¡Un bebé llorón! Un patito Un belly Y por último Un alón ¡Guau! ¡Cuántas cosas, profe! ¿Podemos jugar con ellas? Sí, sí ¿Qué me pide el bebé y el ron rana? ¡No! Primero vamos a Hacer algunas sumas Es verdad Que tantos días sin cole Al final no nos acordaremos ni de sumar ¡Claro, claro! ¡Venga! ¡Sumas! ¡Sumas! Pues ahora vamos a empezar Dos Más ¡Uy! ¡Que no se den gotizas! ¡Ahí va! ¡Me he olvidado las tizas en el bolso! Voy a sacarlas ¡Sí! ¡Aquí tengo las tizas! Vamos a ver ¿Cuál elijo? Voy a elegir una Primero no es una fácil, ¿eh, profesora? ¡Sí! 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 Eso es muy fácil A ver Dos más dos Luna, ¿tú qué crees que da? ¡Dos más dos! ¡Es uno, profesora! ¡No! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo lo sé! ¡Dos más dos son cinco! ¡No, no, estrella! ¡No! ¡Uy, qué lío, profesora! Porfa, enséñanos tú Chicos, dos Y le sumamos otros dos ¿Cuántos dan? A ver, a ver Si tengo dos gatitos Y le sumo dos gatitos ¡Cuatro, profesora! ¡Yo, yo, yo! ¡Cuatro gatitos! ¡Ah, a ver, contamos! Uno, dos, tres, cuatro ¿Ves, estrella? Eran cuatro Ya te lo había dicho yo Bueno, bueno, es que estaba un poco despistado ¡Qué bien que escribe la profesora Maripili, ¿eh, Luna? Sí, sí Ahora ya lo he pillado Dos más dos, cuatro ¡Pero, profesora! Yo quiero aprender restas, ¿eh? Ah, pues para aprender las restas Nos va a venir una amiguita mía llamada Mariposita ¡Mariposita! ¡Sí! ¡Pero qué guay! Mariposita está en la cocina Haciendo chiquilete para la macina Potí, potí, pata de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamac ¡Ya, ya! Pero qué bien canta Mariposita, ¿eh, Luna? Sí, sí Y es muy graciosa ¡Hola, Mariposita! ¡Hola, amiguitos! Os voy a asistir a estar con plátanos Gracias, Mariposita A ver si tengo cinco plátanos Y le quito uno ¿Cuántas quedan? A ver, Luna Voy a concentrarme Cerraré los ojos y pensaré Si tengo cinco plátanos Y le quito uno Me quedan tres, ¿no, Luna? No, Estrella ¡Que no te enteras! Oye, Mariposita, ¿puedes contarnos tú? Que no me entero Uno, dos, tres, cuatro ¡Muy bien! Estrella, te hace falta volver al cole urgentemente Sí, sí, la verdad Estoy un poco mal, ¿eh? No me acuerdo de nada Vale, si tenemos cuatro Y nos comemos una ¿Cuántos tenemos? Tres Uno, dos y tres ¡Muy bien, Mariposita! ¡Qué lista que es, Mariposita, eh! Sí, sí, y Maripiri también Bueno, gatitas Bueno, gatitas Venimos mañana a enseñaros otras cosas ¡Hasta mañana, chicas! Bueno, ahora os dejamos con unos vídeos De cuando Luna y yo Éramos pequeñitas, pequeñitas ¡Al parque de bolas! ¡Al parque de bolas! ¡Wow, mami! ¡Qué tobogán más chulo, eh! Mira, sígueme, Luna, sígueme A ver... Oye... Mami, una cosa Aquí no hay bolas, ¿eh? Sin bolas Y yo no me baño Yo me quería bañar en las bolas, mami Y yo también, oye Mamá, traenos bolas Vale, chicas Ahora voy A que no me pillas, estrella ¡Uy, me has pillado! ¡Qué susto! Te he pillado, Luna Oye, Luna, ven Ven aquí, Luna Ven, que te pillo Guau, este parque tiene dinosaurios y todo ¡Qué chuli! ¡Gracias! 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 ¡Volá, mami! ¡Cuántas bolas hay! Me voy a esconder, amiguitos A que no me encontráis Me voy a esconder aquí Y seguro que no me verán Uy, me parece que me están mirando No, yo soy luna, ¿eh? No soy estrella, no me habéis escondido No me habéis encontrado, ¿eh? Bueno, vale Habéis ganado, me habéis encontrado Voy a ser la primera Voy a llegar antes que estrella Ahí que está amarillo Soy la reina del parque Y tú no, estrella Oye, espérame Que ahora voy yo también, ¿vale? Uy, este tubo es muy divertido, ¿eh, chicos? Dadle like si os gusta Este parque de bolas Ahora me gustaría Que el parque se llenara de agua Para así poder nadar ¿Qué está pasando? ¡Yupi! ¡Ha aparecido agua, amiguitos! ¡Cómo mola! Venga, luna Báñate tú ahora un poquito Que está súper buena el agua Allá voy ¡Qué buena! Oye, se está súper bien Aquí el solecito, ¿eh? Venga, chicas ¡Seguirme! ¡Wow, mami! ¡Qué puente más chulo! Oye, espérame, mami A ver, esto se mueve un poco, ¿eh? Venga, que allá voy ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Venga, mami! ¡Tíranos por el tobogán! ¡Hola, qué tobogán más grande! Te voy a ganar, luna No, te voy a ganar yo, estrella A ver, a ver, a ver ¿Quién bajó antes? Venga, que me tiro con vosotras ¡Yujú! ¡Qué divertido, mami! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Este tobogán está muy chulo Mami, súbenos a las anillas Que son muy chulas Soy la reina de los columpios Y tú no, estrella ¿Cómo que no? Yo también soy la reina de los columpios Mira, mami Cómo me tiro por el tobogán Ves con cuidado Sí, no te preocupes Que yo me voy cogiendo Y bajo poco a poco, ¿vale? Venga, estrella No tengas miedo Que no pasa nada Yo también me voy a tirar Mira, a que te gano Eso lo veremos, luna ¡Ay, ay, ay! ¡Ujú! ¡Caracoles! Luna, me has ganado, ¿eh? Te he ganado Jijijiji Soy más rapida que tú Bueno, amiguitos Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy Con luna y estrella Si es así, dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartid con todos vuestros amiguitos y amiguitas ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!